Cuando se habla de gente adinerada en México, inmediatamente se viene a la cabeza el nombre del exitoso empresario Carlos Slim, mismo que ha amasado una gran fortuna gracias a sus múltiples empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, dentro del top 5 de millonarios en México se ubica una mujer que de acuerdo a Forbes es la tercera más rica de América Latina. María Asunción Aramburu Zavala, heredera de la empresa líder de cerveza en México Corona Grupo Modelo, quien a sus 59 años de edad tiene una fortuna de 6.180 millones de dólares aproximadamente. Fue tras la muerte de su abuelo, Pablo Aramburu Zavala, cuando María Asunción heredó la empresa a petición expresa de su padre. Dentro de su currículum se encuentra el ser la primera mujer en ingresar en el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, además de haber participado en los consejos de las empresas más influyentes del país. De acuerdo a distintos medios, su éxito se basa en su capacidad de saber cómo, cuándo y dónde invertir, siendo el ámbito inmobiliario, tecnológico, bancario y de telecomunicaciones las áreas de su interés. No obstante, el éxito que tiene no ha sido sencillo, ya que María Asunción afirmó que en sus inicios la participación de las mujeres en los negocios era casi nula, por lo que le costó mucho trabajo adentrarse en el mundo de la cerveza siendo esta muy machista. Pero cuéntanos, ¿sabías quién es la mujer más rica de México? Te leemos en los comentarios.